Fui designada hace poco como presidenta del programa MOSS de la Unesco y en este momento vamos a mantener una reunión con los países que pertenecen, con parte de esos países que pertenecen al comité. Junto con Emir Sader, que es el presidente del comité científico a nivel mundial. Cuando me dijeron por primera vez, ¿no es cierto?, sentí que era un desafío. La segunda profundizamos y esta realmente tenemos que darle, profundizar en políticas sociales a nivel mundial. El desafío es muy grande, más como está el mundo, ¿no es cierto?, con la realidad de muchísimos países donde el tejido social está roto y nosotros poder aportar desde la Unesco a la construcción de políticas sociales que den respuesta a la realidad de la gente. La ministra fue reeligida ahora, fuera de cualquier tradición. Normalmente hay una rotación. Fue tan consagrador su mandato, un orgullo para los latinoamericanos, que ya se ha reeligido. ¿Qué carácter ella dio? Primero, escuelas, escuelas para la juventud, y escuelas sobre el tema de la exclusión social. Entonces son temáticas que tienen una opción preferencial, porque los jóvenes son mayoría de la sociedad, con los niños pobres, y son las principales víctimas de las políticas neoliberales. Entonces ayudar a tomar conciencia, perfeccionar, mejorar las políticas hacia la juventud, que hay ya muy buenas en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Entonces hicimos este primer mandato, escuelas, en Dominicana, en Uruguay, en Argentina, en Perú, y recién en Brasil. Eso todo es nuevo, eso que consagra. La idea es reflexionar sobre los dilemas de la juventud. Hay un vacío de política hacia la juventud. Es un espacio de la vida y que la gente tiene enorme expectativa, y la sociedad no corresponde a eso. La región también, que era la más desigual del mundo, está marcando, venciendo esta desigualdad, ¿no es cierto?, Latinoamérica y el Caribe. Y esto no quiere decir que estemos conformes, porque estamos hablando que existe y el problema está. Pero hay que trabajar sobre lo mismo. Entonces acá con Emir, que es presidente del Comité Científico, yo tengo la parte política, digamos, de este programa, vamos a trabajar muy fuerte para visibilizar estas problemáticas, para que se resuelvan, no solamente en la región que lo estamos trabajando, sino a nivel mundial. La Unesco tiene en este sentido un marco de rumbos, ¿no? Y tiene un rumbo decisivo para marcarlo, y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. El eje, la realización de escuelas de investigación MOS, para trabajar sobre temas juventud, y el otro, Foro de Ministros en Políticas Sociales, donde se va a trabajar la intersectorialidad, porque la verdad que antes las políticas sociales se miraban con la mirada quinta, no con la mirada interdisciplinaria, intersectorial, con las organizaciones, tenemos que tener una mirada muy amplia, muy, muy amplia, y que demos respuesta. No vamos a resolver todas las problemáticas desde acá, pero sí vamos a poner los acentos donde deben ser puestos.